Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Alejandra Mesa y hoy vamos a decorar una camiseta con acabado metálico. Me encanta toda la decoración en la ropa con tonos metálicos, el dorado, el plateado, rose gold. Son tonos que vemos en todas partes. Voy a hacer tres camisetas. La verdad es que siempre he querido tener como que matching outfits con mis hijos. Tengo dos bebos, Luis de tres años y León de un año. Y veo a todas estas mamás que andan como de twins con sus hijas. Y yo tengo dos niños, pero siento que siempre he querido tener algo que podamos vestir, que nos veamos igualitos. Hoy es el día en que vamos a hacer eso. Voy a decorar las camisetas de ellos y la mía con transfer metálico en color plata. Los materiales que yo utilicé se llaman decofoil. De hecho, aquí tengo una muestrita. Viene un tubito que tiene seis, no, no es cierto. Tiene cinco hojas de aluminio transfer. Este es color dorado. Yo compré tres colores. Compré, no, no es cierto. Compré dos colores. Compré plata y dorado, pero al final decidí usar el plateado. Y también compré de la misma marca, desde Ecofoil. Es un gel que lo pones antes de colocar el material. Entonces dibujas más o menos como que lo que vas a querer en la camiseta y después planchas esto encima. Pero ya les mostraré ahorita cómo lo hice. Esto yo lo encontré en Amazon. Se ve padrísimo. Ahorita van a ver el resultado. Y si quieren saber cómo lo logré, vamos con los materiales. Vas a necesitar una camiseta, el gel transferible, las hojas de aluminio y un pincel. Coloca el dibujo o letras que vayas a usar en tu camiseta, pero antes puedes poner un cartoncillo en el centro de la camiseta para que no se transfiera nada a la parte de la espalda. Yo fijé muy bien mis letras con alfileres y después empecé a colocar el gel con el pincel. Las letras que yo utilicé yo las dibujé en un cartoncillo y las corté con unas tijeras. Pero puedes usar cualquier tipo de dibujo. O comprar las letras ya hechas. Después, retiras muy bien el cartoncillo y dejas la camiseta secando. Yo la dejé secando aproximadamente dos horas. Cuando el gel se ve completamente transparente, ya puedes comenzar a planchar el aluminio. Plánchalo por aproximadamente 45 segundos a un minuto y empiezas a retirar. Si hubo algún lugar en donde no se transfirió completamente, puedes volver a colocarlo sin ningún problema y se volverá a transferir. Puedes repetir esto cuantas veces quieras hasta que el dibujo quede completamente cubierto. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? Estuvo facilísimo, esto se puede utilizar, yo tengo muchas ganas de hacer una decoración en un pantalón de mezclilla y ponerle como que algunas líneas metálicas y que se vea padre junto con la camiseta Este material también se puede planchar en papel, entonces lo puedes usar para hacer invitaciones o cualquier otro tipo de trabajo pero en ropa que es lo mío y que es lo que más me gusta hacer, pues estoy fascinada porque es como hacer serigrafía en tu casa pero metálica y está wow, no te tardas nada, lo único fue que para que se secara perfectamente bien el gel que pones primero pues yo creo que lo dejé como una o dos horas, lo hice, lo dejé secando, me fui a hacer mis cosas y ya para cuando regresé ya estaba completamente seco, entonces ya pude empezar a planchar el metálico encima obviamente si tienes una plancha especial, pues se puede transferir mucho mejor si quieres que el material se vea todo completamente lisito, también es preferible que uses el calor de una plancha que esté como parejito sobre la camiseta también lo padre de esto es que tú colocas el material, el gel y una vez que lo estás planchando tú puedes volver a ciertos lugares o ciertos espacios que a lo mejor les faltó un poquito se vuelve a transferir el aluminio sin ningún problema entonces a mí me quedó como, yo quería un acabado que se viera como manchado, como que brochazo me encanta porque para los niños como que es un toque súper moderno, casi no ves ropa de niños con material así, decoración metálica me gusta que los niños anden vestidos como que súper modernos y que traigan ropa así como pequeños adultitos, todos fashion y cosas así pues espero que les haya encantado, que les sirva, que sea una información útil para ustedes si les gustaría que haga algún otro tipo de decoración con este tipo de material metálico ya sea a lo mejor en un pantalón, tengo muchas ganas de decorar un pantalón de mezclilla o algo parecido déjenmelo en los comentarios por favor, denle like a este video, suscríbanse a mi canal y pues es todo, nos vemos a la próxima, en el siguiente video, bye